Por fin han salido los spoilers del capítulo 89, no me pregunten por qué hoy, porque no tengo idea, solo gósenlo. El capítulo comienza con Eren quejándose con Levi por alguna razón, bueno la razón parece ser que es porque van a ser llevados a un juicio. Y después pasamos a la carta de Ymir, esta carta que nos había despertado tanta curiosidad desde el capítulo 83. La carta por fin ha llegado a su destinataria, Historia Reis. Después tenemos la ilustración de Rainer Brown vigilando qué es lo que Ymir está escribiendo en la carta, como si estuviese de acuerdo con el contenido, como si estuviese de acuerdo con el mensaje que Ymir tiene para la gente de los muros. Después tenemos el flashback del capítulo 50 cuando Eren activó el poder de la coordenada. Después tenemos a una versión niña de Ymir, que se encontraba aparentemente en la calle y es encontrada por un señor. Este señor aparentemente la comienza a venerar. Algo muy curioso es que la joyería que lleva es muy similar a la de la gente del culto a los muros. Incluso parece que por alguna razón Ymir es especial. Lo más factible era lo que se mencionó en el capítulo anterior, que cuando un poseedor de los nueve poderes titanes muere, el poder reencarna en otro odiano. Aparentemente, y por lo que podemos ver, la gente de este culto a los muros fue interceptada por lo que parece ser el ejército de los mare. Esta persona que había recogido a Ymir la acusa de algo. Y te repito, me parece muy similar al culto a los muros. Además que tendría una relación con lo que Ymir dice en el castillo de Udgar. Yo también pienso que no debí nacer. Por solo hecho de llegar a este mundo, la gente me odia. Y por el bien de mucha gente buena, morí. Pero algo que deseaba desde el fondo de mi corazón, era que si llegaba a revivir, viviría solo para mí. Por lo que podemos ver, comienza a tomar sentido porque a Ymir la acusan de algo, como si la fuesen a sacrificar en la isla paraíso. Después tenemos el juicio. ¿El juicio por qué? Bueno, dirán muchos que es porque se pospuso el de Eren que estaba originalmente planeado para cuando la legión de reconocimiento recupere la muralla María. Pero creo que no hay nada que decir sobre Eren. Y por lo que podemos ver, Fulch, como los demás de la legión de reconocimiento que quedan, están detrás en el público. Los que aparentemente están litigando o están en medio del juicio, son Levi y Hanji. Pero lo curioso es que se está hablando de Ymir precisamente. Y el momento parece ser cuando Eren le pregunta a Ymir que quién es el verdadero enemigo. Y Ymir no responde. Por lo que me parece que la información que Ymir acaba de proporcionar le ha dado un nuevo sentido a la humanidad. Y es posible que estén discutiendo qué rumbo deberá tomar ahora. En otra viñeta tenemos más de la mitología titán. Y esta viñeta es muy interesante porque nos habla de los orígenes. De hecho, si nos fijamos, hay alguien que está sonando una trompeta y está dirigiendo a los titanes. Podría ser una representación física de la coordenada. Porque incluso en los escritos del Buen Nocturno se veía a Ymir Fritz con esta misma corneta. Para terminar este mini análisis, hay algo que llamó mucho la atención. Estuve revisando las posibles traducciones y hay algo que mencionó Fukushu en Tumblr. En el cual la última página del manga en el diálogo entre Kruger y Grisha se menciona a Armin y Mikasa. Kruger y Grisha mencionan a Armin y Mikasa. ¿Ah, no me crees? Pues mira, esta es la viñeta y estos son los nombres en japonés de Armin y Mikasa. Hay que recordar que no sabemos cómo se llamaba ni la madre de Mikasa ni el padre de Armin. Es posible que ellos se hayan llamado igual que sus hijos, Armin y Mikasa. Por lo que tendrían una relación con los revolucionarios de afuera de los muros. Incluso este niño ordiano tiene cierto parecido con Armin. ¿No te parece? Será su abuelo, será su padre. ¡Gracias!